Buenas tardes, señor Lomichar. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Se temía mucho al puertollano porque queríais el balón, lo habéis querido y prácticamente habéis jugado vosotros solos. Bueno, es nuestra identidad. Algunos partidos saben mejor, dos saben peor, pero esta es nuestra identidad. La verdad que esta es la línea que estábamos llevando el último partido con la azúcar en casa, pues más de lo mismo. Y hoy la verdad que son, mi opinión que somos merecedores del triunfo total. La primera parte hemos generado, la de Juanfri, hemos generado otra. Hemos tenido el balón, pero no solo por la posición, hemos estado profundos. Bien, la mala fortuna en no defender bien. Es el último centro lateral que le da, no sé, no recuerdo a quién en la mano. Penalty, nos ha pegado una hostia eso. Pero bueno, este equipo, estos chavales son la hostia, ¿sabes? En el descanso, lo que hemos hablado es de tranquilidad, que si vamos hoy en mal línea, que si seguimos hoy en mal línea estábamos convencidos de que va a llegar. Y así ha sido, la verdad que la segunda parte. También la hemos ido a manejar bastante bien y súper contentos por el equipo, por los chicos, porque están trabajando de cine, la verdad. Lástima para mí, por lo menos, que me gusta el buen fútbol, que habéis tratado jugadas preciosas, los ibais cuando queríais, como queríais, y sin embargo, que era ese pero de la excursión del portero del Villaroledo, los dos goles, fíjate, de falta a los dos, que eso sale uno de cada 100. A mí me hubiese gustado, pero los goles nuestros hubieran sido de jugar, de las luchas que habéis hecho. Sí, 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 está claro, yo lógicamente te respeto, pero a nosotros nos marca en el 90. A mí te vale el 3-1, claro. Nos marca en el 90 y tanto del otro día, tal, todo lo que va a la jaula, y vale, eso es lo que... No, pero me refiero que para el buen fútbol, me hubiese gustado que los goles hubieran venido por vuestras jugadas, que eran preciosas, y es que cada vez que ibais, yo digo, ya está, ya está. Y lástima que haya sido por eso, es por decir algo. Nada, nada, contento de lo que digo, contento porque, como bien dices, hemos generado bastantes jugadas bonitas, y bueno, luego las faltas, dice que las faltas hay que ponerlas, hay que poner donde le ha puesto Valdi, un fenómeno, la verdad que hay el capi, el partido que se ha marcado todo, pero el partido que se marca el capi es el de Ole, sinceramente. ¿Y por qué el Porto ya no empezó tan mal y reponete el equipo que tenéis? Bueno, porque empezó... ¿Qué juego que le empleáis, mejor dicho? ¿Por qué empezó tan mal? Esto acaba de empezar, hay que tener paciencia, mucha gente nueva, inculcando lo que queremos desde fuera, a veces se coge antes, otras se coge después, trabajar, lo que está claro es que lo que siempre hablamos ahí dentro del vestuario, que no nos puede reprochar nadie a nivel de trabajo, y a partir de luego, somos un equipo que para lo bueno o para la mano nos gusta tener el balón, si no tenemos el balón no estamos cómodos, todos tenemos claro y trabajamos para eso. Lógicamente, eso te hace cometer algunos errores en algunos momentos, pero eso es el riesgo que corremos y que queremos correrlo, porque nosotros estamos a gusto con él, sinceramente. Pero, aparte de por ser el balón, es que no deja de manibrar al equipo contrario, o sea, el Villarruledo no lo dejaba de salir, pero se la fue muy bien, si crees, el partido de hoy ha sido mejor. Sí, la verdad que estábamos concienciados, concienciados de la importancia, lógicamente, que tenía este partido, no por nada, sino por cambiar la dinámica de resultados, y qué mejor que, bueno, pues ante un gran equipo como es Villarruledo. Ahora tenemos dos en casa, a preparar, a descansar, a que sabremos esos tres puntos, que es importante, y a preparar la próxima semana. Justo lo comentabas, ¿no?, en la previa, que el peso de Timorca se había quitado con la victoria, es cuanto menos importante. Sí, sí, está claro, Pablo, sumar tres, eso es lo más importante. Está claro que estábamos ahí, nos faltaba poquito, el otro día tenemos dos, tres ocasiones para poder ganar el partido, no lo haces, te vas con empate, en casa te queda esa sensación, y, bueno, qué mejor escenario que aquí que Villarruledo, lógicamente. Lo teníamos claro, y queríamos que fuera hoy, que no se nos escapara, y la verdad que todas las semanas son espléndidas, yo por lo menos no tengo ninguna queja a nivel de trabajo de nadie, pero es que esta semana ha sido todavía un poquito mejor. La gente sabía de la importancia de sumar hoy tres puntos aquí, cambiar dinámica, y ahora a trabajar, a trabajar, a trabajar, que es lo que a nosotros nos conlleva. Y justo lo que has comentado, perdón, de los dos partidos de casa, si es importante ganar fuera ya, encarrilar esa racha, o por lo menos un buen bagaje de, por nada, sumar dos puntos, sobre todo en esta tercera, pues ya es también para seguir con esa ninguna dinámica. Sí, sí, es cierto que, vuelvo a repetir, que bajo mi punto de vista, la mayoría de los objetivos se consiguen con los puntos de casa, y no se nos tiene que escapar ningún punto en casa. Los días nos escaparon dos, hemos sido capaces de rascar hoy aquí en un buen campo tres, y bueno, como os digo, a preparar la semana, y lógicamente esperar de que podamos disfrutar la victoria con nuestra afición en casa. El Villarroledo, ¿qué tal? Hay que preguntar siempre por el equipo local. Bien, bien, a mí Villarroledo es un equipo trabajado, un equipo que me gusta, lógicamente, bueno, ellos, aunque le gustan ser asociativos, pero lógicamente con las referencias que tiene arriba con Miguel Ángel, pues más juego directo. Nosotros teníamos claro que teníamos que defender eso, que no teníamos que dejarlos cómodos, porque nos podrían hacer daño, y bueno, la verdad que sí que en juego directo y con tercer hombre con el que se incorporaban, nos han hecho alguna vez algo de daño, pero hemos intentado corregirlo, lo hemos interpretado bien, y está claro que queríamos quitarle el balón, no queríamos que lo tuvieran, porque juego directo son complicados de defender, tiene Miguel Ángel, Marco es que este, bueno, pues este partido no ha estado, pero también lo domina la perfección, y luego con Álvaro, Álvaro lleva cuatro goles, ¿no? Si no me confundo. Sí, sí. Sí, ahí lo tenemos. Fernando, vuelvo al principio, enhorabuena, y otro detalle, necesitáis otros 50 récords de ancho de campo, ¿cómo ampliáis el campo en el ancho? Es que da gusto, es que vuelvo a te agradezco las palabras, no para mí, sino para ellos, a los futbolistas, que ellos son los protagonistas, yo aquí estoy, cuando sale bien, tengo claro, y ellos son los protagonistas, ya soy yo, y cuando sale mal, aquí está la espalda. Gracias por... Sí, ¿cómo? Al fin y al cabo. No, gracias por las palabras, porque no se reciben muy a menudo esas palabras, y bueno, pues hay que... Es que es lo que he visto, yo ahora cuando venga José Luis a ver qué me dice, pero no lo que he visto, está claro. Nada, gracias, a seguir trabajando, que es lo que nosotros tenemos que hacer, y a por el siguiente partido. A por ello, gracias. A vosotros. Vale.